En la empanada chilena... ¡Ay! ¡Ay, sabrá! ¡Viva Chile! ¡Viva la cordillera! ¡Viva mi pueblo y la mujer chilena! Llegar a la fiesta patrias, es hora de celebrar. Saque a los pañuelos, el vino tinto y la empanada. Para ayudar. Para... para... para compartir. Para ayudar. Para... Chile es bonito, Chile es... ¡Ay, no! Chile es muy bonito, Chile es todo mi amor. Chile es muy bonito, Chile es todo mi amor. Por eso yo lo quiero con todo mi corazón. En la empanada chilena es todo su tesoro. ¿Y cómo no lo voy a hacer si se cocina con oro? Brindo dijo un guaso moderno, con sombrero y celular. ¡Ay, sé! Brindo dijo un guaso moderno, con sombrero y celular. Porque puede decir payas en una realidad virtual. Chile, Chile lindo, como no te querré, si eres verde y grande, mi corazón te daré. Para todos los presentes, yo les voy a recordar que para cuando terminen las fiestas, todos los pongamos a trabajar. ¡Ay, ay, por ahí, por ahí, por ahí! Hoy es 18 de septiembre y me voy a la rama a comer un vaso chiche, a tomar un vaso chiche y a comer una empanada. Brindo por la chicha, brindo por la empanada, brindo por matemáticas que nunca entiendo na'. ¿En serio entendí nada? No, no entiendo nada. Al que no le gustan las cuecas... Al que no le gustan las cuecas, nunca sabrá lo que es bueno. A la tierra donde vaya siempre será un mal chileno. Para compartir y ayudar y para ser feliz donde finalmente quiero morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!